Uso el mercado. Bájala en tu cel desde la App Store o en Google Play. Más que rápido es de una. Con la confianza de Banco Pichincha. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya para tratar un siguiente tema que hemos hecho un seguimiento, diría yo, porque la ciudadanía debate, se genera, digamos, un poco de inquietud. La propia asamblea no encuentra una respuesta. Y claro, no es que se pueda hacer rápido. La ley de extinción de dominio tiene su tiempo. No se logra cristalizar. Y para ahondar en esto, para buscar las bondades o no de una ley de extinción de dominio, están con nosotros el asambleísta Fabricio Villamar, además proponente del proyecto de ley, y el doctor Andrés Ormaza, analista que nos han acompañado y hemos conversado ya. Antes de ir con Andrés, le pediría al señor asambleísta Fabricio Villamar, ¿dónde nos encontramos con la ley en la asamblea? ¿Hay la posibilidad de que en estos meses se pueda discutir y tener antes de que termine el periodo, o el año a lo mejor, este proyecto de ley? Bienvenido, Fabricio. Buenos días. Buen día, Francisco, Andrés, qué gusto poder compartir este espacio contigo y con todos quienes tienen la gentileza de escucharnos esta mañana. Estamos en el punto en donde, una vez terminado el primer debate, regresa a la comisión que estaba tratando el tema y tiene la comisión 45 días para procesar las observaciones que han sido obtenidas en el primer debate y las de quienes han sido invitados a la comisión para que opinen respecto de cómo va el proyecto. Hay algunos nudos críticos. Dentro de estos 45 días que tienen que pasar, hay algunos nudos críticos. El primero es la definición de la institucionalidad que va a encargarse de la monetización de los bienes que puedan ser recuperados con la aplicación de la norma. Me parece que ese es un nudo crítico. Yo, usted sabe, Francisco, trato de interactuar con los ciudadanos. Entonces, el día de ayer yo hacía una pregunta respecto de, ¿y dónde piensan los ciudadanos que esta institucionalidad tiene que estar? ¿En cuál de las ramas de la administración tiene que estar? De los cinco poderes que tiene la República del Ecuador. Entonces, les preguntaba a los ecuatorianos si es que esto tiene que estar en el ejecutivo, en el legislativo, en lo judicial, en participación ciudadana, o evidentemente queda muy poco espacio como para pensar que debería estar en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahí hay un espacio de discusión que tiene que ser todavía solventado. Me parece que esa es una bonita discusión. El segundo elemento es algo que se nos pasó en el primer debate. Y es que, constitucionalmente, la norma tiene que tener la posibilidad de apelación. Es decir, hay que ir a una segunda instancia en el caso de que los usuarios del sistema, los ecuatorianos, no estuvieran de acuerdo con una sentencia de primera instancia. La Constitución de la República establece la necesidad de ir a una segunda instancia y eso no lo habíamos considerado en el proyecto inicial. Eso también está en revisión en este momento. Y creo que hay un elemento que les preocupa a todos y ahí Andrés nos va a poder guiar mucho mejor y es el tema de la retrospectividad. Nosotros hemos sido bastante claros, bastante fuertes en la determinación de las diferencias entre la irretroactividad y la retrospectividad. Y me parece que eso es absolutamente necesario discutirlo. Mucha gente discute respecto de que la ley es solamente para el futuro. Eso es absolutamente claro. Ahí no hay nada que hacer. Así es como funciona. Pero el principio de retrospectividad, que es el que le permitiría a la República, a la Administración de Justicia, a la Fiscalía, examinar casos en donde la propiedad no esté consolidada. Y cómo no está consolidada cuando no se han cumplido los presupuestos de la Constitución o del Código Civil para la Constitución de la propiedad. Entonces sí me parece que ese es un tema que hay que discutirlo con muchísima más fuerza en los próximos días. Entiendo que eso es algo que tenemos nosotros que por responsabilidad tener claro qué es lo que está sucediendo. He hablado con el presidente de la Asamblea y claro, expresa estas preocupaciones, pero al mismo tiempo expresa la necesidad de que se fundan en este proyecto que está ya en segundo debate, a días de terminar la discusión en la comisión, que se fundan los otros dos proyectos que habían sido presentados antes. El uno del exfiscal Carlos Baca y el otro presentado por una legisladora, si no me equivoco. Y entonces ahí para saludar al doctor Andrés Dormaza. Andrés, bienvenido, buenos días. Estos nudos críticos que identifica Fabricio Villamar en la Asamblea y también en la discusión pública, lo de la institucionalidad. En el Ecuador como que estamos un poco hartos de que se sigan creando instituciones y dicen, oiga, otra más, más presupuesto del Estado, más esto. Claro, lo de la monetización es importante porque habrá que saber a qué momento y hacia dónde, cómo se administrará esos recursos. La seguridad jurídica, para que no sean también atropellados algunas personas que, como dice Fabricio, en una sola instancia se pueda terminar y cumplir con lo que dice la constitución de las dos instancias. La retrospectividad de la ley, que es un término que valdría la pena analizarlo frente a la red, no puede ser, retroactiva la ley, ¿no es cierto? Entonces, esas son cosas que bien los ha identificado y que están en el debate. Andrés, bienvenido. Estimado Francisco, buenos días. Un gusto saludarle. Lo mismo compartir con el asambleísta y llamar en este espacio. En efecto, son nudos críticos, pero yo creo que aquí hay que apoyarse en varias fuentes. Y una de ellas es la legislación comparada y la experiencia comparada. Y la legislación comparada al unísono se manifiesta frente a la necesidad de que la ley, si bien tenga una entrada en vigencia y una mirada a partir de su expedición, pues recoja situaciones, como bien lo expresaba el asambleísta de Llamar, no consolidadas en el futuro. Es que hay capitales generados hace 10, 20, 15, 30 años que tuvieron un origen espurio, que adquirieron con dineros del narcotráfico, del pago de coimas, de la trata de personas, del tráfico de migrantes. Y esa simple, digamos, razón objetiva en la construcción del negocio jurídico ya contaminó ese título sobre la propiedad. Es decir, nunca se generó un justo título. Lo que hace una ley hoy en día es que esa contaminación del pasado en la propiedad, en un derecho no consolidado, porque el delito no genera derecho. Y lo que hace es, a partir de un proceso judicial, de cierta forma sanearlo. ¿Sanearlo en qué sentido? En una declaración de titularidad a favor del Estado. Entonces, creo que hay que zanjar varias discusiones allí. No es que la ley ponga un espejo retrovisor y vamos a fijarnos en todo lo ocurrido anteriormente. Es que simplemente lo ocurrido anteriormente en términos patrimoniales nunca se consolidó. Desde el punto de vista jurídico, hay una nulidad absoluta en todo contrato y todo negocio jurídico viciado de origen haya tenido lugar hace 10, 15, 20, 30 años. Su actual poseedor no se puede considerar un tenedor o un propietario legítimo, porque hay una noción escurida frente a un elemento básico de la constitución de un negocio jurídico que es la nulidad absoluta, que es la causa y el objeto ilícito. Entonces, sobre esa base, creo que es un nudo crítico en efecto, pero es, diría, fácil de resolver acudiendo a la experiencia internacional y teniendo en cuenta incluso la estructura del derecho civil y lo que tiene que ver con la validez del negocio jurídico. Esto por un lado. En lo que tiene que ver con la monetización, que es un tema administrativo, estrictamente administrativo, incluso hay quienes sostienen, nos sostenemos que un tema es el Instituto de Extinción de Dominio y el Desarrollo del Procedimiento, de la Acción, pero otro tema relativamente diferente es el de la administración de bienes. Incluso hay quienes sugieren que se trabajen en leyes aparte, pero ya viéndose incorporado, pues se puede abordar en un contexto, en un cuerpo único, como se está haciendo. Algo esencial es que el sistema debe ser autosostenible, el sistema es productivo y el sistema genera réditos. Es un sistema rentable y así ha sido probado en las distintas experiencias internacionales. Yo creo que ese es otro tema que estaría, digamos, solucionado, sería relativamente fácil de superar. siempre y lo sostenía recientemente en algún foro frente a las resquemores que pueda haber o las inquietudes por la financiación inicial que debería tenerse o para fiscales o para jueces. Y mi posición es muy sencilla. Si estamos sentados sobre la mina de oro, creo que lo mínimo es invertir en el pico y la pala para empezar a escapar, pero una vez se empiecen a obtener los resultados, el sistema va a ser totalmente rentable y autosostenible. Creo que ese es un punto allí, digamos, de consideración inicial de la democracia. Claro. Entonces, ahí, asambleísta Villamar, uno se pone a pensar y dice lo que acaba de decir Andrés, estamos sentados en una mina de oro. ¿Eso podría hacernos pensar como las reflexiones que se han hecho? Hay una sociedad que está corrupta, que hay unos mecanismos en donde mucha gente se ha llevado plata del Estado, tiene todos los delitos que ustedes han descrito y que hay que revisarlos, pero también entrarán en temor algunos que digan que me van a revisar 30 años lo que tengo, me van a pedir que justifique lo que tengo, porque se ponen en esos extremos. Yo no he guardado las facturas de todas las cosas que he comprado. Le pueden decir, claro, son extremos frente a la realidad. O sea, si tenemos una denuncia de un hecho, puede tener sentencia de que no tuvo participación, pero queda ahí la evidencia de los recursos. Eso va a tener, entonces, una forma de presentar. Claro, a mí sí me golpea esto de estamos sentados en una mina y de ahí vamos a sacar el financiamiento, compremos la pala y el pico. alguien podría decirnos no, si es que esto es una mina, comencemos dinamitando, Fabricio. A ver, el día de ayer recibimos en la comisión a la presidenta del Consejo de la Judicatura para poder analizar cómo está el sistema de justicia como para la creación de este nuevo espacio de esta nueva estructura y de estos conceptos que tienen que animar el ejercicio de esta nueva norma. La presidenta del Consejo de la Judicatura plantea una cosa que es bien interesante y que también vale la pena topar tanto y es que si bien se están planteando la posibilidad de tener jueces y fiscales especializados en materia de extensión de dominio que creo que es importante y valía la pena saber cómo está la administración de justicia como para asumir esas responsabilidades. La presidenta del Consejo de la Judicatura lo que plantea es ok, estamos listos pero vamos por un sistema distrital es decir no vamos a necesitar jueces de extinción de dominio en cada cantón de la república porque eso implica irte preparando para en el primer acto de creación de la norma arrancar con 220 judicaturas y eso multiplícale por el número de personas entonces creo que esa es una posición bastante racional de la administración de justicia arrancar con un sistema distrital que comenzaría con Quito evidentemente luego se pasaría a crear un sistema distrital en Guayaquil en Cuenca en Manaví es lo que se tiene que hacer yo creo que hacia allá vamos por otra parte las preocupaciones que se tiene sobre la aplicación de la retrospectividad que eso es lo que está planteando Francisco en este momento es decir habrá alguien que el día de mañana tenga las preocupaciones de que no guardó las facturas sí pero en términos generales esta es una norma que no es que se la va a aplicar a los 17 millones de ecuatorianos es una norma que tiene que ver con las posibilidades de investigación sobre personas que tienen presunciones y en función de esas presunciones se han iniciado otras actividades otras o otras acciones dentro de la justicia por eso esta es una ley como lo explicaba Andrés que nos permite revisar los temas patrimoniales en casos como trata de personas como narcotráfico como lavado de dinero como los delitos contra la administración pública peculado concusión cohecho entonces no es que esto es para todos los jueces tienen ahí un elemento que les permite determinar cuándo se aplica esta norma y la otra cosa que es sumamente importante es que no es que se puede establecer el conflicto jurídico en función de bienes de mínima cuantía algún rato compartíamos con Andrés en un foro en donde alguien nos explicaba que pasaron casos también de excesos de aplicación de la norma como por ejemplo comenzar a un proceso de ley dentro de la ley de extinción de dominio de un país amigo por la propiedad de una chompa o de bienes de ínfima cuantía de tener facturas del televisor sí sí esos son los casos mínimos realmente de lo que estamos hablando es de los grandes casos y lo que debería animar la discusión la puesta en práctica de la norma y espantar los fantasmas Francisco es que esta es una norma que nos permitirá actuar sobre los casos sonados los casos que son complejos y que han tenido una afectación real clara visible al patrimonio del estado me parece que es por ahí por donde podríamos enfocar la aplicación de la norma Andrés de su experiencia de esta legislación comparada crear una institución o trasladarla a la fiscalía o trasladarla a la judicatura crear estos jueces que son pero quien administra los recursos usted decía hay un instituto de la experiencia que nos comentó antes usted que recomienda generar este instituto y que la judicatura tenga estos jueces especializados tanto como la fiscalía también Andrés son dos escenarios distintos uno es el escenario procesal donde se va a definir la suerte jurídica del patrimonio y se va a declarar o no la extinción de dominio y ahí ya entra en juego un segundo actor que no necesariamente es operador jurídico o es parte procesal que es un administrador de esos bienes hay experiencias positivas y experiencias nefastas y pongo el caso de un poco de la experiencia de la infamia que fue la Dirección Nacional de Estupepacientes de Colombia donde la destinación provisional de los bienes se la otorgaba a testaferros de las mismas mafias a las que supuestamente ya le estaban tratando de quitar ese patrimonio independiente de en quien quede radicada esta responsabilidad hay que generar un escenario de transparencia de ética de control ciudadano de visión permanente de los organismos de control frente al manejo de esos bienes no hay que estamos hablando de cientos o miles de millones de dólares que seguramente van a ser objeto de administración por este ente en Colombia se creó un ente a partir de esta situación que menciono totalmente aberrante en lo institucional se liquidó la Dirección Nacional de Estupepacientes es decir salió del panorama de la estructura administrativa por los casos de corrupción derivados de la administración del mal manejo de bienes se creó una sociedad de activos especiales que funge como una empresa industrial y comercial del estado es decir allí hay como una mixtura y le permite hacer ciertas operaciones de entrega parcial obviamente o destinación provisional siempre con el ánimo de mantener la productividad y la rentabilidad de los bienes que no haya depreciación cuando haya lugar a la monetización inmediata o anticipada o la venta anticipada procede de esa forma y se ha podido avanzar en la materia uno de los grandes digamos debilidades o de los grandes desafíos es tener un inventario de los bienes han pasado 24 años desde la primera ley de extinción de dominio de Colombia y aún no se tiene un inventario claro de qué bien se administra y en buena medida es como lo mencionaba el asambleísta Villamar porque al principio se inició la extinción de forma un poco extendida sin consultar el espíritu de la norma diría que hasta por pares de zapatos de personas que terminaban vinculadas a otro proceso y eso no es el sentido de la extinción de dominio ya con el tiempo se corrigió y hoy en día esa sociedad que menciono esa sociedad de activos especiales principalmente administra bienes inmuebles cuentas en fin digamos activos de alto valor estratégico claro entonces ahí Fabricio de la experiencia que tenemos la secretaría está de lucha contra el narcotráfico y todo eso que mantenía todos estos recursos recuperados a través de la justicia y que nos pasaba lo mismo que nos acaba de comentar Andrés que terminaban administrando ellos mismos las haciendas desaparecían las cosas de las haciendas después encontrábamos hubo un caso aquí que un comandante general de la policía se sentó en una rueda de prensa en la casa y estaban los cuadros del narcotraficante atrás o sea estaba en la casa del comandante general de la policía se han generado fideicomisos este de no más impunidad por ejemplo en donde nadie sabe que hicieron con los recursos que se recuperaron del famoso feriado bancario entonces claro uno dice el fideicomiso no más impunidad lo que resultó fue una cortina para que asalten lo que se recuperó en el estado todo eso se debate Fabricio yo creo que eso nos ha dado un marco respecto de las preocupaciones que se tienen que tener a la hora de la creación de la institucionalidad para este tema entonces se analizaba también por ejemplo el caso argentino en donde en este ejercicio de legislación comparada en donde a los seis meses que se ha retenido el bien el estado está obligado a monetizarlo si es que al finalizar el proceso se establece que había una situación normal legal dentro de lo correcto ese valor es entregado a la persona que fue afectada inicialmente pero esos son son extremos Francisco es decir cuando llegas a un punto en donde tienes que tomar la posesión de bienes en donde la aplicación de la norma te dice que no se consolidaron en derecho que no existió justo título que esa es una definición que esa es una discusión muy interesante que va a haber porque de las discusiones jurídicas no es que hayan muy muy profundas últimamente pero esa creo que es una gran discusión respecto del derecho civil de la de la consolidación de los bienes yo creo que ese es un tema muy importante el justo título y el ecuador evidentemente ha tenido conflictos respecto de este tipo de instituciones yo he sido funcionario público varias veces en alguna de ellas yo era el encargado de la procuraduría para hacer el enlace entre la procuraduría general del estado y lo que era el concepto entonces sí recuerdo los casos que Francisco comenta el día de hoy en donde en una captura se tenían qué sé yo un inventario con 1200 bienes cuando se entregaba al concepto ya llegaban solamente 1000 bienes y cuando el concepto entregaba a la persona que iba a administrar ya pasaban solamente 800 y cuando había que devolver regresaban solamente 300 o los casos de que en determinada hacienda habían unas vacas productoras de 40 litros y se tomaban las fotos de esa vaca y cuando se devolvía la vaca era absolutamente diferente y en vez de dar leche daba pena eso también ha sucedido en la república es decir pasó con el concepto pasó con el fideicomiso no más impunidad estos bienes fueron entregados posteriormente a inmobiliar inmobiliar que era una institución dedicada a la administración de los bienes inmuebles del estado finalmente tenía que pasar al ministerio de obras públicas entiendo que ahora ha pasado a ser una secretaría de la presidencia de la república entonces en efecto no hay buenas experiencias respecto de este tema y claro eso les dispara las alertas a los ecuatorianos porque estas malas experiencias en efecto nos hacen pensar doblemente cuál es el tipo de institucionalidad que se puede tener hay quien dice el mismo juez que ordena la la instrucción de dominio debería ser el juez que lo pone en remate inmediatamente sí más o menos porque también podríamos pensar que se va a desvirtuar la acción del juez o que vamos a tener presiones patrimoniales sobre el juez para un momento complicado entonces estos son los temas que están en discusión en la comisión que si bien parecen sencillos realmente revisten algunos niveles de complejidad Andrés estos niveles de complejidad que nos nos recuerda Fabricio y claro y uno dice cómo cómo hacer para que tampoco se cometan injusticias que no sea una ley que pueda permitir una persecución política para dañar y que después en sentencia le digan hay que devolverle pero después de algunos años que han maltratado la propiedad que han hecho uso y abuso y que terminen soletas aquí hubo una una persona que tenía como 30 juicios de narcotráfico que en uno de ellos le ordenaron devolver los bienes y luego demandó al Estado porque esos bienes que no eran motivo de un juicio de los 40 no estaban completos como él decía que habían quedado entonces Andrés esta discusión si genera temores genera incertidumbre que certidumbre es un asesor como usted Andrés puede decirnos como país vayan caminen en este proceso de legislación que nos garantiza a la ciudadanía que los que nos roban los que trafican los que hacen esto no se vuelvan los nuevos ricos y encima de eso además busquen controlar los gobiernos hay varios hay varios temas allí de análisis el primero es que el porcentaje de comiso en los procesos penales para casos de crimen organizado es significativamente bajo en el país es decir se pueden dar dos situaciones y una es no se adelanta una investigación patrimonial sólida en los procesos judiciales y en consecuencia en el fallo definitivo no hay un pronunciamiento frente a los bienes y ocurre algo que ocurre normalmente en los países que no tienen la figura de extinción de dominio es decir tenemos las cárceles abarrotadas con niveles altísimos de hacinamiento pero no hay un impacto real en el músculo financiero de las organizaciones criminales entonces eso es lo primero un poco para también justificar la existencia de la extinción de dominio el segundo punto son los un país que se perciba a sí mismo o que tenga probados altos niveles de corrupción es un país que requiere un mecanismo jurídico procesal un mecanismo legal en su ordenamiento jurídico que persiga capitales mal habidos ese es otro supuesto esencial respecto al tema de la persecución política en la experiencia de siete países de la región que tienen extinción de dominio no conozco aún un primer caso de persecución política a través de la extinción de dominio máxime porque se trata de una instancia judicial con recursos de ley con debido proceso con derecho de contradicción con publicidad probatoria con todas las garantías derivadas de un proceso judicial y desde esa perspectiva se ha dotado en todos los países de un marco diría de transparencia la fase judicial de la extinción de dominio y por otro lado a través de un código penal de una constitución de una legislación civil se puede hacer persecución política es decir si hay un interés perverso siempre que subyace a la expedición de una norma cualquiera sea la naturaleza la norma puede ser deformada en su aplicación entonces no es la extinción de dominio digamos un mecanismo exclusivo que se pueda prestar para esa clase de situaciones un código penal mal utilizado puede tener incluso una pésima una peor una aberrante consecuencia frente a los afectados creo que la extinción de dominio no está en el mismo plano en esta materia yo les quiero agradecer a ustedes por compartir estas reflexiones creo que a medida que avance el proceso de discusión irán saliendo más preguntas comprometerle a Andrés y a Fabricio para seguir en el debate para generar otras ideas del debate así es que veamos como avanza tienen ya no 45 días están menos Andrés gracias por acompañarnos y por compartir las reflexiones Fabricio muchas gracias también por mirar el avance y discutir lo que están haciendo un gusto saludarles luego de este corte volvemos con más calidad innovación completamente democracia inicio de espacio promocional y publicitario llegó de una la app que te permite pagar y cobrar plata directamente desde tu cel sin usar megas y sin llevar efectivo con de una puedes pagar a tus amigos a la besi el taxi incluso el mercado bájala en tu cel desde la app store o en google play más que rápido es de una con la confianza de banco pichincha que es de una y o